Óyeme, si quieres participar por un scooter con todo el power y tienes más de 7 años con la autorización de tus padres, envía la palabra scooter al 787-420-9020 por mensaje de texto. No pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. Dale, anímate y participa. Envía scooter ahora mismo al 787-420-9020. Lo importante de esto, y quiero que todo el mundo lo sepa allá en su casa, que todos los niños son ganadores. Así que con que vengan solamente a participar, ya todos se van a llevar certificados para Altitude Trampoline Park. Así que todos son ganadores. Todos los niños son ganadores, pero uno de ellos pasa a una próxima ronda por el scooter. Tengo por aquí el número uno, Janiel. Y buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú vienes de qué pueblo? Vegabaja. ¿De Vegabaja? ¿Y cuántos añitos tú tienes? Once. Once añitos, muy bien. ¿Y estás preparada para el scooter? Sí. Muy bien. Y entonces acá tengo a Alondra. ¿Cómo estás, Alondra? Bien. ¿Con quién andas por ahí, Alondra? Con mi mamá. Con tu mamá, perfecto. ¿Y tú vienes de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón, muy bien. Y aquí tengo a Mía. Hola, Mía. Hola. ¿Cuántos añitos tienes? Once. Once. ¿Y de qué pueblo vienes? Juncos. De Juncos, Puerto Rico. Muy bien. Y aquí tengo a Daniel. Daniel, buenas noches, ¿cómo está usted, caballero? Muy bien. ¿De qué pueblo vienes? De Carolina. ¿Y tiene buenas noches en las clases? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Bueno, chicos, yo tengo, yo voy a hacer tres rondas. Si uno de ustedes está alante en la última ronda, en la tercera, es el ganador y va para la próxima ronda. Si hay un empate en la tercera ronda, me voy con ellos dos hasta que uno gane. Perfecto. Le voy a hacer tres preguntas a cada uno, tres rondas. Yanielis, comenzamos por el scooter, señoras y señores, jueguen en su casa con los niños. Primera categoría, nos vamos con arte. Yanielis. Primera pregunta, ¿qué tipo de pintura se caracteriza por su rápido secado? A, el óleo, B, el acrílico, C, la acuarela. A, el óleo. Y eso es incorrecto. Incorrecto es el acrílico. Tranquila, no ha pasado nada. Alondra, próxima pregunta para ti. ¿De qué material está hecha la escultura llamada La Piedad de Miguel Ángel? A, arcilla, B, madera, C, mármol. A. A, arcilla. Y eso es incorrecto. Es mármol. Próxima mía. Esta es para usted. ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral de Notre Dame de París? A, gótico. B, barroco. C, cubismo. B. B, barroco. Y eso es incorrecto. Daniel, voy con usted. Daniel, ¿cuál es la técnica artística que consiste en hacer una obra mediante el uso de diminutos puntos? A, grafito. B, carboncillo. C, puntillismo. C, puntillismo. C, puntillismo. Y eso es correcto. Puntillismo. Vamos para la próxima categoría de preguntas. Nos vamos con las banderas. Número uno, Yanielis. ¿De qué país es esta bandera? A, ira, B, Arabia Saudita, C, Afganistán. Dime, mi amor. B. B, Arabia Saudita. Y eso es incorrecto. Voy con Alondra. Alondra, ¿de qué país es esta bandera? A, Nepal. B, B, Sri Lanka. C, Bhutan. C. C, Bhutan. ¿Eso es correcto? Bhutan. Próxima, mía. ¿De qué país es esta bandera? A, Argelia. B, Singapur. C, Malasia. C. C, Malasia. ¿Eso es? Incorrecto. De Singapur. Daniel, voy con usted. ¿De qué país es esta bandera? A, Senegal. B, Malasia. Y C, Ghana. Malasia. Malasia. La número B. B, Malasia. Y eso es incorrecto. Senegal. Senegal. Voy por la última ronda. Participante número uno, nos vamos con ciencia. ¿Cuál es la parte del cuerpo humano donde hay más huesos? A la mano, ve la espalda, C, el pie. ¿La A, la B o la C? ¿A qué? La B. La B, la espalda. Y eso es incorrecto. Alondra, voy contigo. ¿Qué absorbe la planta a través de sus hojas? A, oxígeno. B, dióxido de carbono. C, gases. C, gases. Y eso es incorrecto. Dióxido de carbono. Mía, voy contigo. ¿Cuál es la ciencia que estudia el planeta Tierra? A, geología. B, biología. Y C, astronomía. A. A. Y eso es correcto. Muy bien. Daniel, voy contigo. ¿Cuál de estos no pertenece a la flor? A, pistilo. C, cáliz. C, vasos liberianos. C, vasos liberianos. C, y eso es correcto. Daniel, ¿tú ves eso ahí? Tú tienes dos puntos para ti. Los demás tienen cero o uno. Significa que usted va por el scooter. Muchas felicidades, Daniel. Los demás tienen certificado que se van para Trampoline Park. Así que muchas felicidades, las chicas. Gracias por haber estado con nosotros. Fuerte el aplauso para todos los niños. Y ya yo estoy listo. Mira, nos vamos con la cámara loca, Jadis. ¿Quién será, señores y señores? Vamos para la casa de alguien. Gracias a McDonald's. Sabore nuestra isla y gana. Bueno, mis amigos, estamos en su casa. Atención, estamos en su casa. Uno de ustedes no sabe que nosotros estamos en su casa. Yo voy a poner ahora el video. Vamos a poner en vivo desde su casa. Y si usted entiende que esa es su casa, por favor, levante la mano. ¿De quién es esa casa? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿De quién es esa casa? Señores, esa casa es de usted. Venga para acá rapidito. Ahí está la señora, la dueña de la casa. Mire, y yo tengo, gracias a nuestra buena gente de McDonald's, hasta 200 dólares. Mira, ya sé que es lunes y ya está pensando en el fin de semana. Pero para saborear tu isla, no tienes que esperar. Siente toda esa emoción del fin de semana. Descargando la aplicación de McDonald's Latinoamérica. Regístrate y participa para premios semanales para que estés al día en tu próxima salida. Mira, te puedes ganar tarjetas ATH de 200 dólares. Barbecues, neveritas, tabletas y hasta un estadía para 10 personas en rincón. Solo tienes que registrarte. Aprovecha que ya pronto culmina el sorteo. Ya sabes a quién vas a invitar si gana. Es bien fácil y gratis. Solo descarga la aplicación de McDonald's Latinoamérica. Te registras y ya estarás participando. Para registrarte, busca la sección More, luego Login, Perfil y regístrate. Muy bien, yo tengo aquí la primera participante. La participante, ¿cuál es su nombre? Marena. 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 ¿Quién puede estar en su casa? La mejor amiga mía. ¿La mejor amiga suya? Vamos a ver. Déjame ver quién está ahí. Vamos a ver y con quién está de producción. Vamos a ver. Marena. Dímelo, Alex. Ahí está Pepe. Pepe está en su casa. Digo, con Geisha, perdón. Cuéntamelo. ¿Estás bien? Ahí está Marena. El nene, sí. ¿Y ese nene? El nene de ella. Ah, muy bien. Bueno, pues vamos a jugar. Vamos a jugar. Marena. ¿Cómo se llama su amiga ya? Geisha. ¿Ah? Geisha. 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 Muy bien. Oye, Geisha. Vamos a correr rapidito. Porque en 15 segundos. Geisha está ready, dice. Tiene que ir. Mira. Vas para la playa y debes buscar tres artículos necesarios que usarías para la playa. Pueden ser chancletas. Pueden ser, no sé, toallas. Tienes 15 segundos. Lo que tú quieras. Vas para la playa. 15 segundos. Vámonos, Pepe. 15 segundos para buscar tres artículos para la playa. Vámonos. Empezó 15 segundos. Oye, si tienes las chancletas puestas, Alex. Tienes las chancletas puestas. Mira, una silla. ¡Eje! ¡No! Y quema. Y quema. No, no, eso no, eso no. Ahí está, ya está. ¡Eso! Muy bien. Ok. Tiene chancletas, tiene... El bulto. ¿Ya está ready? Mira, tiene las tres. La chancleta, la silla, toallas y bulto. Muy bien. Muy bien. Bueno, y como ya está ready, ahora tiene... Por 60 dólares. Tiene que bailar... Como está ready para la playa, para el chinchorreo, tiene que dar una bailadita de 15 segundos con Pepe Bachata. Tiene que bailar Bachata con Pepe en 15 segundos. Y con el nene. Ahí está, bachatita. Con el nene, con el nene. Con el 10 y con Pepe, dale. Dale con el nene, Leon. Bueno, una bachatita, venga, vamos. Tírate. Dos pasos. Uno, dos. Ahí está. Uno, dos. Ponme una bachata ahí, maestro. ¡Sentimiento! El 10 que está como yo, que necesita clase. Ahí está, bachatita, ahí está, bachatita. Ahí está el nene, ahí está el nene. Uno, dos. ¡Bachatealo, mamá! Ya está, ya está. Muy bien. Por 60, muy bien. Ya tiene 100 pesos. El 10 y yo tenemos que ir a clase intensiva. Bueno. Próximo reto. Mira, Pepe, vamos a guardar el último reto en 100 dólares. Por 100 dólares. Tiene que poner a Pepe a barrer la sala. Tiene que poner a Pepe a barrer la sala en 15 segundos. Búscala. La escoba. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Haz el aguaje, dale, dale. Vamos. Pepe en su vida, barrido. Mira. Pepe. Eso. Tiempo. Se llevó los 200 dólares, Mareña. Muchas felicidades. Gracias a McDonald's. Se llevó los 200 dólares. Mareña, que Pepe siga barriéndola toda la casa. ¿Qué tú crees? Pepe, sigue barriendo toda la casa. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Vengo ya. Esto es Puerto Rico, gana. Quédate ahí, que esto se pone bueno. Vengo con la llamada por la planta. Quédate ahí. Vengo ya. El doblatrón y mucho más. Te escucha bien.